¡Suscríbete al canal! Y televidentes como usted. ¡Suscríbete al canal! Está con nosotros el gobernador de Puerto Rico, Alejandro Garciapadía, a quien le agradecemos que haya sacado el tiempo para conversar con nosotros. Y Ferdinand quería hacer una pregunta. Exacto. Varias preguntas. Gobernador, mucho se debate el término de crisis humanitaria. ¿Quién se inventó el término de crisis humanitaria? ¿Fue usted o fue el tesoro en vista? ¿Quién fue el primero que lo utilizó? No, yo no lo recuerdo. Pero la realidad es la siguiente. Cuando tú tienes que por demandas de nuestros acreedores, por ejemplo, nosotros no podemos pagarle al contratista que limpia el pozo séptico de una escuela pública y está desbordándose, pues quizás en nuestra cotidianidad no hay una crisis. Pero en la cotidianidad de esas personas, eso es una crisis humanitaria. O que el niño no tuvo, que además de tener overflow en el pozo séptico de la escuela, el transportista escolar no estaba. O que además ese niño, de no tener transportista y de que el pozo séptico de su escuela estaba overflowing, su terapista de educación especial no se le pudo pagar. Ese tipo de cosas. Pero ¿dónde está pasando eso, gobernador? Se debe ser en pequeño en una que otra escuela de Puerto Rico. Pero una crisis humanitaria es, o sea, tú no tienes que tener a toda la sociedad en crisis. Pero gran parte sí, o la mayoría. Pero tú no tienes que tomar, ni siquiera, porque para esa persona uno tiene en el gobierno, el otro día Farid Shakaria, que es un comentador muy famoso, estaba comentando por qué los CEOs no son buenos gobernantes. Porque el CEO busca, el CEO para que el país, todo el país lo entienda, es el ejecutivo principal de una empresa. Porque busca los números y que los números cuadren y punto. Al gobernar uno tiene que ponerle corazón. La complejidad hay que atenderla, calculando y con corazón. Para esa comunidad, para esa escuela, ya hay una crisis. Entonces, identificar cuándo se está comenzando y evitar que llegue a ser generalizada, ese es nuestro trabajo. Claro, y entiendo el planteamiento, pero que hay que ser sensible ante todas estas cosas que está ocurriendo. Pero fue correcto utilizar el término para el país, definir el país. Tenemos una crisis humanitaria, no nos hizo más daño que bien el trámite. No, mira, ¿en cuánto? El explicar la crisis en Puerto Rico no nos hizo más daño que bien. Ya usted ve las cancelaciones de la... Sí, pero las cancelaciones han sido exclusivamente por SICA, no por... Pero se unen las dos cosas. Y como quiera, gracias a Dios, lo hemos ido atendiendo y el turismo sigue sobre lo normal. El éxito del turismo sigue. No dejamos de atender eso, ¿verdad? Pero sigue, gracias a Dios. Sí, en términos de que yo sentí esa tentación de no decirlo así. ¿Y qué pasó? ¿La casa lo pidió? Que es la verdad. Que es la verdad, la crisis humanitaria existe. Es la verdad, que nosotros no la vivimos aquí en San Juan de Puerto Rico, en el centro de la ciudad. Es verdad, pero yo no puedo ir a esa escuela y ver cuáles son las condiciones de esa escuela y venir acá y volver a mi mundo de murallas y entonces no reconocer que hay gente viviendo en la crisis humanitaria. Los senadores son problemas crónicos que no se han logrado resolver por aparentemente ningún gobierno y adjudicarlo a este instante. Pero es que no poderle pagar al contratista que limpia los pozos sépticos es un hecho cierto que se debe a este instante. No pasaba antes. Siempre hemos estado atrasados en los pagos. Sí, sí, pero digo, ha habido momentos donde hemos estado así atrasados por irresponsabilidades, no por falta de cash flow. ¿No cree que acá el ejecutivo, o sea, el Tesoro y Obama o la administración Obama han cargado demasiado el término para meter una presión al Congreso y nos ha rebotado en contra de nosotros? Pero es que, ¿de qué forma? Pues el turismo, el SICA lo afectó y los hoteleros lo dicen, el SICA sí. Ese término, ese tema no, no ha tenido una repercusión en el turismo. ¿En qué otro elemento? Seguimos, ayer yo anunciaba la ampliación de una fábrica en Yauco, hoy la llegada de una nueva empresa a Ceiba, Rubber Roach, mil empleos entre las dos, un poquito más de mil empleos entre las dos. O sea que las empresas privadas siguen contestando. Las ventas están aumentando, las ventas letales. O sea, pero para terminar la línea y pasar al tema tuyo, no es, porque es que lo discutimos aquí y algunas personas entienden que esto es una estrategia desarrollada por Casablanca para apoyarlo usted en el esfuerzo de lograr los objetivos. Es Casablanca quien se inventa el asunto de la crisis humanitaria y nosotros nos montamos en ella. Bueno, Paco entiende que fue así, que es el secretario y usted lo desautorizó. Entiendo que no fue una expresión correcta, pero déjame un directo a una crítica que yo he aceptado. Ajá, ¿cuál es? A mí se me criticó, y yo creo que tenía razón, que al principio fui demasiado optimista en mi discurso. ¿Sobre este tema? No, sobre la realidad del país. La administración. Sobre la realidad del país. Entonces, la verdad es que estamos en ese umbral, y lo he dicho así, estamos ya entrando al umbral de una crisis humanitaria. Así es que yo lo he explicado. Y se están sintiendo los primeros efectos. Pero esos dos puertos ricos, obviamente nosotros estamos aquí en el canal, y el entorno no es un entorno de un país en crisis humanitaria. Pero nos tiramos algunos bolsillos, como mencionabas tú, Alex, hace un minuto, y lo empezamos a ver. Y yo no puedo ocultarlo. Gobernador. O sea, no sería correcto. Y era lo que hacían gobernadores antes, y lo que se me criticó a mí al principio. Discutía con un amigo, antes de pasar a lo del presupuesto, sobre la deuda de Puerto Rico, aproximadamente es 21 mil dólares la deuda por cápita, por cada habitante, ¿verdad? Si ponemos los 72 billones, dividido entre 3.5. Es 69 mil ahora mismo. Y tomando esa misma ecuación, por ejemplo, en Estados Unidos es 60 mil dólares. Un Japón son 100 mil dólares la deuda por habitante, por cápita. Sin embargo, son países que, Alemania, creo que son como 30 mil aproximadamente, son países que se están desarrollando económicamente. ¿El problema de Puerto Rico es la deuda, o es el manejo de la administración y el mal manejo del desarrollo económico? Extraordinaria pregunta. La deuda es parte del problema, no es el único. ¿Por qué? Los países que tú mencionas tienen ese nivel de deuda, pero tienen un crecimiento económico sostenido a través del tiempo, ¿verdad? Puerto Rico, a raíz de la pérdida de la 936, dejó de tener un crecimiento económico sostenido, ¿verdad? Y es un hecho que ya todos los economistas lo reconocen. Esto empezó con la eliminación de la 936. El problema de la deuda es que impide al gobierno invertir en levantar la economía, emprenderla. Entonces, la deuda es el impedimento para que lo otro suceda. Si la deuda no es impedimento para que lo otro suceda, el país crece económicamente. El principal coraje que a mí me da con la Junta de Control Fiscal es que si tú ves la incapacidad de los Estados Unidos para controlar su deuda y la incapacidad de los Estados Unidos para hacer un presupuesto balanceado, tú te das cuenta que ellos necesitan una Junta de Control Fiscal más que nosotros. Entonces, ellos hablan de nosotros como si nosotros tuviéramos demasiada deuda cuando ellos tienen más deuda per cápita que nosotros y que nosotros no hemos sido, la legislatura me está amenazando de no aprobarme el presupuesto, cuando ellos no le han aprobado un presupuesto al presidente. Pero, gobernador, ellos se mandan. Nosotros, desde el 2006 al 2016, duplicamos la deuda. Algo pasó en ese periodo y no tuvimos injerencia en cambiar los numeritos. Tuvimos injerencia. Siguieron girando porque se siguió poniendo, operando igual. Fue una irresponsabilidad a los gobiernos. Bueno, entonces no hubiese tenido ningún problema con lo que tenías, con las herramientas que tenías, sin 936 y sin nada. Había que levantar la economía en vez de utilizar los... ¿Cómo levantarla sin herramientas? En vez de utilizar los préstamos para financiar déficits, utilizaban los préstamos para inyectarle a la economía. El problema fue que utilizaron los préstamos para financiar déficits. ¿Qué pasa si no se aprueba nada? ¿Qué pasa si no aprueba nada? Aníbal Aceboza Avila decía aquí que básicamente, bueno, pues, nosotros tendremos la capacidad y tenemos la herramienta para buscar soluciones a esto. Ok, pero vamos a dar un ejemplo. El otro día ustedes reportaron, no sé si lo discutieron aquí, pero salió en los medios, que en un caso que no está relacionado a esto, directamente quiero decir al pleito, pero es a la deuda de los 330, un juez federal amenazó con embargar las cuentas del gobierno. ¿Verdad? Sí. Para que la gente, para poner esto en perspectiva, porque yo creo que el gobernador quizás no tenía ese dato a la mano. Si un juez federal en el Southern District of New York, desde un juez federal norteamericano en Manhattan, en el Southern District of New York, emitió una orden de embargo contra las cuentas de Puerto Rico y esas cuentas incluyen la nómina. ¿Qué pasa? Puede hacerlo, incluí una nómina. Lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, de repente quedamos a merced de un juez federal. Esa crisis, hay quienes quieren que suceda para provocar cambios ulteriores. Es decir, ¿a qué cambio de responsabilidad? Es decir, es decir, su agenda es otra. Estoy hablando del gobernador, Azevedo Vilá, estoy diciendo, hay gente con otras agendas. Agendas de estatus, agendas de estatus. Me refiero a agendas de estatus. David Bernier dijo hoy que quiere un Puerto Rico no territorial ni colonial. Batia dice que Ela no tiene amigos ni futuro. El Ela no tiene amigos. ¿Tú sabes dónde le faltan amigos a Ela? En la Junta de Gobierno del Partido Popular. Bueno, vamos a una pausa, venimos rápido. En Infinity, algo nuevo ha llegado. Un crossover único, diseñado para formar parte de un mundo que rebasa el lujo convencional. El nuevo Infinity QX30. Infinity, Empower the Drive. Celebramos la llegada de la Navidad en la tradicional Misa de Gallo. con grandes artistas invitados y estampas típicas alusivas a nuestra cultura puertorriqueña. Misa de Gallo, el 24 de diciembre, a partir de las 7 de la noche, por Sistema TV. Transmite lo bueno. ¿Por qué? Porque yo quiero a Rorrico, el mejor de Puerto Rico, y eso lo sabe tu mamá. Porque yo quiero a Rorrico, santecito y gran osito, y eso lo sabe tu mamá. Porque yo quiero a Rorrico, el que come Puerto Rico, y eso lo sabe tu mamá. Porque yo quiero a Rorrico, el que la fue pegadito, y eso lo sabe tu mamá. Rorrico. Rorrico. Eh, disculpe señora, parece que hubo una equivocación. Buenas noches. ¡Seguimos! Puedes ser feliz cuando tu plan de salud viene con todo lo que necesitas. MMM, somos Medicare y mucho más. El exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. ¿Cómo estás gobernador? Muy bien, buenas noches, un placer, saludos. Bien todo, estar con ustedes. Entonces, comienzo diciendo y reconociendo que es el gobernador que más veces ha venido a este programa, porque usted casi venía mensualmente a conversar con nosotros aquí. Bueno, es que aquí permiten un diálogo que no sea en 15 segundos, dígame cómo se creó la tierra, ¿no? Sino que es algo que permite que haya una discusión sosegada, ¿no? Gobernar en este cuatrienio hace falta que haya un balance, que se ejerce un balance a una junta que no fue elegida por el pueblo y que podría tomar decisiones cruciales para el país que no necesariamente sean buenas para el pueblo. Se ha hablado de que la junta tiene el perfil suyo, o sea, que tiene prácticamente, usted recomendó varios miembros de esa junta de control fiscal. Carlos García, ¿de dónde ustedes sacan eso? Y me encantaría... No, usted no intervino en eso. Para que ustedes sepan, la ley es clara. La sección 101E de la ley promesa establece que el liderato demócrata y republicano del Congreso le envió 18 nombres al presidente Barack Obama y el presidente escogió 6 de esos 18 y luego un séptimo de libre disposición. Pero usted lo recomendó no a Obama, a través del partido republicano, particularmente Paul Ryan. A mí me piden opinión sobre esto y otros temas, inclusive en Casablanca me han pedido opinión sobre alianzas público-privadas. Lo recomendó. Y me piden... No, yo no fui activamente porque para yo cabildear tengo que registrarme. Yo estoy registrado para cabildear a favor de los fondos federales adicionales en Medicare y Medicare para Puerto Rico. Pero usted dice que lo consultan. Si me consultan, obviamente yo digo, ah, mira, yo soy de esta persona, tal cosa, tal otra cosa, vayan y busquen, vayan y pregúntenle a este o aquel. Pero no es que yo estaba cabileando, eso no es cierto. Y lo segundo es que quien lo escoge es el presidente Barack Obama. Así que tendrían que ir a ver en Casablanca cuál fue el criterio para escoger a esta persona. La pregunta viene al planteamiento de que el gobernante que esté en Fortaleza debe servir de contrapeso a una junta que viene con una carga y con una visión. En ese aspecto, pues que Ricky Rosselló estaría bajo un poco la junta que tiene el perfil de Luis Fortunio. Eso es lo que se está planteando. Muy bien. Todo lo otro es también la ley promesa. ¿Qué establece la ley federal? Yo la he estudiado bien, con mucho detenimiento. La ley promesa no viene a sustituir al gobierno. De hecho, hay gente que dice, no, votar no es importante porque está la junta. La junta no va a gobernar y no tiene autoridad para gobernar. La junta lo único que puede hacer es establecer unos parámetros bien amplios. Y solamente en situaciones bien extremas podría intervenir. O sea que la realidad es que los que elegamos mañana, tanto la gobernación, comisionado, como la legislatura, va a ser clave y van a ser los que van a gobernar. O sea que mejor es que lo pensemos bien y que vayamos y votemos. Sobre eso mismo, dijo aquí mismo hace una semana Aníbal Acevedo Vila que si Ricky Rosselló gana la gobernación y usted manejando la junta aquí se iba a dar un banquete total, fueron las expresiones que hizo Acevedo Vila. Tú sabes, se hacen expresiones políticas de ese tipo. Yo estoy hablando de la sección específica de la ley, que es lo que ocurrió en la Casa Blanca, que tenía 18 nombres, el presidente escogió 6. Aquí pues hay gente que viene a hacer política. Yo no vengo a hacer política, ya yo salí de la política. Reynador, usted le ganó a Aníbal Acevedo Vila por 200 y pico mil votos y no pudo prevalecer en la otra elección, teniendo un margen tan grande de 200 mil votos. ¿Cuál fue la razón fundamental a su juicio de que el pueblo cambiara de opinión tan drásticamente? ¿Fueron los despidos de los empleados públicos quizás el peor error o la peor decisión? Bueno, la más difícil. La más difícil. Obviamente los 12.505 empleados públicos que tuvimos que separar de su posición. Pero obviamente también, mira, la gente deseaba que la economía se moviese más rápido. Creció en el 2011 y 2012, es el único periodo de tiempo, en los últimos 10 años que ha habido crecimiento. Pero la gente esperaba más. Y lo mismo ocurre. Y si tú viste a Bernie Sanders y Donald Trump en el partido de movimientos republicanos, representaron una frustración generalizada que hay. Que de hecho no es única de Estados Unidos. Uno va a Europa y ocurre lo mismo. Entonces en ese sentido, pues la gente esperaba más. Claro, pues ha costado caro, ¿verdad? El cambio de política pública. Pero no se puede gobernar en los tiempos futuros con las limitaciones que hay si no se reduce más todavía la nómina. Hay que seguir reduciendo la nómina a su juicio. Mira, hace más de dos años que no tenemos datos claros. No hay estados financieros auditados. No, es imposible saber exactamente qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Lo que sí yo te puedo decir es que ha habido un aumento dramático en las contribuciones que se están recogiendo. De hecho, nunca en la historia de Puerto Rico se había recogido tanto en contribuciones. ¿Dónde está y qué se está haciendo con ese dinero? Eso va a ser una, como yo decía, esa es la pregunta. Va a haber que averiguar qué es lo que está pasando, dónde está yendo ese dinero. Pero precisamente, decisiones equivocadas o quizás demasiado, que recargaron demasiado el Banco Gubernamental de Fomento, entre ellas decisiones suyas y de otros gobernantes de otros partidos también, hicieron que el Banco Gubernamental esté ahora mismo prácticamente sin oxígeno. Yo sé que, y no estoy de acuerdo con la premisa suya, ¿verdad? Pero no he hecho la pregunta todavía. Hubo préstamos incluso a municipios como Tobaja, que son municipios que no pueden operar si no es con, precisamente, líneas de financiamiento artificiales del Banco Gubernamental de Fomento. Y Tobaja funcionó así cuando su administración, con líneas de financiamiento. Eso es un buen gobierno. Había financiamiento a unos 40 municipios, porque tienen derecho a financiamiento los municipios. Esa es la realidad. Pero que quede bien claro, el capital del Banco Gubernamental de Fomento aumentó durante nuestros cuatro años de un poco más de 2 mil millones de dólares a sobre 3.5 billones de dólares. Con toda la emisión aquella, la emisión de Carlos García. ¿Qué emisión de Carlos García? La emisión de 3 mil millones, casi comienzo de su administración. Pero, pues, Luis, repito, miren, ¿quién es experto en finanzas? Los políticos aquí, con todo respeto, los periodistas, yo, o las casas de valoras de crédito que nos aumentaron el crédito durante nuestros cuatro años, o los inversionistas, no los de un año para otro, como es ahora, sino los que invertían a 30 años el retiro de las personas. Esos nos dieron mejores notas y esos mismos invirtieron exigiendo que se pagara menos interés porque el riesgo era menor. Algo bien estaba haciendo Puerto Rico en aquel momento, pero ¿sabes qué? Lo que está en juego mañana, vuelvo y repito, el gobierno que escojamos son los que van a gobernar, no es la Junta. Tenemos que escoger concienzudamente para no volver a repetir los errores de estos cuatro años. ¿Le conviene a Puerto Rico a Donald Trump de presidente? No. ¿No está con Donald Trump? No, no, para nada. Una última pregunta. Y soy republicano, pero no estoy con Donald Trump. ¿Le ha sorprendido el apoyo de los candidatos independientes? Sí, es un fenómeno bien interesante. Yo estuve dando en una universidad en Washington, en Georgetown, un curso el año pasado, y hablábamos de un fenómeno parecido en otros países, en Europa específicamente. ¿Cree que mantengan ese margen? Veremos a ver, ¿verdad? Bueno, mañana. Será interesante ustedes discutirlo mañana aquí. Gracias, gobernador. Siempre es un privilegio conversar con ustedes. Ojalá podamos conversar más adelante. Gracias. Cuando hablamos del deporte, hablamos de Charla Deportiva. El reconocido periodista deportivo Bobby Anglero analiza y entrevista a la nueva generación de atletas mientras te muestra las historias de los grandes del deporte puertorriqueño. Charla Deportiva, miércoles a las 7 y 30, solo por Sistema TV. Transmite lo bueno. En Chrysler 65 te hablamos claro de principio a fin. Tu Chrysler Jeep Dodge or Run en Autogrupo Chrysler 65 de Infantería Río Piedras. En Infiniti, algo nuevo ha llegado. Un crossover único, diseñado para formar parte de un mundo que rebasa el lujo convencional. El nuevo Infiniti QX30. Infiniti, en Power to Drive. El día de Navidad a las 9 por Sistema TV. Disculpe señora, parece que hubo una equivocación. Buenas noches. ¡Seguimos! Puede ser feliz cuando tu plan de salud viene con todo lo que necesitas. MMM, somos Medicare y mucho más. MMM, MMM. El nuevo Infiniti QX30. El nuevo Infiniti QX30. ¿Cómo está, gobernador? ¿Todo bien? Saludos. Muy buenas noches. Buenas noches a los amigos televidentes. Un placer estar nuevamente con ustedes. Qué bueno. Bueno, hay tantos temas. Podemos estar toda la ola aquí hablando con usted porque en el Partido Popular han decidido no parar después de las elecciones, ¿no? Todos han decidido entrar en un profundo análisis de lo que ha pasado. A juicio de Aníbal Acedo Vilá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Partido Popular no logró ni siquiera obtener el triunfo en las elecciones, mucho menos en la Asamblea Legislativa. Mira, mañana tenemos una reunión de la Junta de Gobierno y presumo que estaremos discutiendo más a fondo esos temas. Desde mi perspectiva, he hecho algunas expresiones públicas. Yo creo que primero hay que tener claro que el Partido Popular, aunque sí perdimos las elecciones, perdimos la gobernación, perdimos la Cámara y el Senado, tiene una base sólida. Aquí se ganaron 45 alcaldías. Aquí los alcaldes, muchos de ellos, uno que creo que vas a tener aquí, aumentaron sus márgenes de victoria. Algunos duplicaron sus márgenes de victoria, lo que demuestra que hay una base del Partido Popular sólida. Lo que sucede es, y creo que eso será motivo de análisis, que por alguna razón pasaron dos cosas. Número uno, muchos populares sí se quedaron en la casa. Y todo el análisis que yo he visto hasta ahora evidencia eso. Y lamentablemente muchos populares no votaron íntegro y algunos de ellos no votaron por nuestro candidato a gobernador. Por ejemplo, es un dato bien curioso nunca antes visto. Hay 105 mil personas que votaron en la papeleta a gobernador, pero no votaron en la de comisionados residentes. Eso nunca había pasado en la historia de Puerto Rico. Siempre los márgenes eran 10, 20 mil personas, porque siempre hay una gente que solamente va a votar por el gobernador. O sea, votaron por Ricky o por David, pero no votaron. O por Lugar o por Cidre. Y no votaron en la de comisionados residentes. Nunca antes visto. Sin embargo, nuestro candidato a comisionado residente saca 80 mil votos más que nuestro candidato a gobernador. Mi hipótesis es que esos 80 mil votos que saca el amigo Héctor Ferrer en gran medida son populares, que por alguna razón no votaron íntegro. La cantidad de votos mixtos y votos por candidatura se cuadruplicó. Se cuadruplicó. Algo nunca antes visto. Obviamente, cuando tú ves esa diferencia entre las candidaturas a comisionado y lo que pasó con la candidatura a la gobernación, pues hay un reflejo de dos cosas. De una abstención de populares y de que no votaron íntegro porque no se hizo una campaña íntegra. Y en el caso de la legislatura, cuando tú comparas los márgenes de los votos, es evidente que miles y miles de populares se sintieron en libertad de votar por candidatura en las papeletas legislativas. Muy diferente a la de la alcaldía porque la alcaldía es el voto más directo del ciudadano y por eso nuestros alcaldes pudieron mantener y en algunos casos aumentar sus márgenes. Mi hipótesis es que aquí no hubo una ola azul. Aquí no hubo un repudio al Partido Popular y por eso es bien importante que internalicemos que aunque es el voto a la gobernación porcentualmente más bajo en la historia, a 39%, es lo más bajo que saca un candidato del Partido Popular en la historia. El más bajo había sido Luis Negrón López en 1968, pero había un Partido Popular dividido. Aquí no había un Partido Popular dividido. Había si acaso unas inconformidades. Si hubiese sido otro el candidato. No, mira eso, ahora te digo yo, yo no creo que esos son análisis especulativos. Yo creo que David hizo en unas condiciones inhóspitas, sumamente difíciles, una labor extraordinaria, pero ahora hay que analizar qué pasó con esos populares que no salieron y qué pasó con esos populares que aunque siguen siendo populares no votaron por nuestros candidatos, inclusive por nuestro candidato a la gobernación. Pero perdóname, es que estuve viendo unos análisis de la encuesta del Nuevo Día y de la votación y hablaba de que el 90% del voto sólido del Partido Popular votó por Ricky Rosselló y el 87% por Bernier. Sí, pero esos son los que salen a votar. Sí, por eso no. Yolanda, lo que pasa es que esos son los que salen a votar. Lo que hay que analizar es los que no salieron a votar. Pero los que no salieron a votar, si no salieron a votar, ¿tendría que ser por el candidato o por todo lo que ha hecho el Partido Popular en este cuatrino? Podría ser, obviamente, claro que sí. Hay múltiples razones y eso es lo que se debe analizar. Pero mi hipótesis es que la base del Partido Popular es el voto de Héctor Ferrer. Y ese está en 40 y pico por ciento. Porque Héctor no hizo campaña de voto mixto. Además, Jennifer no es un candidato que tenga reacciones negativas. Cuando yo corrí contra Romero, yo cogí mucho voto mixto de personas de todos los partidos que no querían a Romero comisionado. Pero en el caso de Jennifer, para mí, la base del PNP es el voto de Jennifer, la base del PPD es el voto de Héctor. Y en ese sentido, no hay mucha disparidad entre ambos. Más aún, la base estadista, y para mí eso son malas noticias para los estadistas, es el voto de Jennifer. Y no llegó al 50% cuando todo el mundo esperaba y había una campaña fuerte. Esas características que usted plantea, ¿usted entiende que es algo momentáneo o es que la política cambió en Puerto Rico y continuará esa dinámica? Yo creo que el fenómeno de los candidatos independientes es un fenómeno que hay que examinar con mucho cuidado. Creo que se menospreció durante casi toda la campaña. Yo creo que aquí no solamente había que hacer un voto de que votar por los independientes era votar el voto. Aquí había que decir, yo soy mejor que los independientes. O sea, yo soy mejor que Lugaro, yo soy mejor que Cidre, lamentablemente ese mensaje nunca se llevó. Yo creo que eso hay que examinarlo. El voto por Vargas Vidal me parece que hay que examinarlo. Yo creo que, irónicamente, por haber perdido el Partido Popular, y yo creo que es lo que estamos viendo, va a entrar un proceso de reflexión, introspección más profundo. El PNP, como se fue a celebrar, no ha internalizado que su candidato solamente sacó 42%, que es el voto más bajo para cualquier candidato a gobernador. O sea, que yo creo que el PNP está en la celebración y no se han dado cuenta que ellos también se les erosionó su apoyo. Y particularmente, vuelvo y repito, un candidato a gobernador con 42% nunca había pasado en nuestra historia con nivel tan bajo. ¿Dónde está Aníbal Acedo Vila en este momento, ante la encrucijada de que David Bernier quiere seguir la presidencia del Partido Popular Democrático o ha presentado interés, pero ya salió la alcaldesa de San Juan hablando hasta de una transición de David Bernier y dispuesta a acoger ella a la presidencia del Partido Popular o la candidatura a la gobernación. Héctor Fejera ha levantado la bandera y se dice que Aníbal Acedo Vila está dispuesto mañana a que le entregan al Partido Popular Democrático presidir el partido, no sé si con una condición de no correr a la gobernación o reorganizarlo y que pase lo que pase. Mira, yo creo que lo más importante en este momento es meterle cabeza al tema, analizar lo que está pasando y preparar un plan de transición. Obviamente, para mí hay unos principios básicos. Primero, hay que respetar el reglamento del Partido Popular, que es el reglamento que nos rige y que... ¿Qué dice exactamente? El reglamento dice fundamentalmente que en el año de elecciones el candidato a gobernador, si no fue electo presidente del partido, asume la presidencia del partido y que termina, una vez termina, el proceso electoral. ¿Pero cuál es la prisa de salir de un presidente? No, no, es que hay que respetar el reglamento. Está bien, pero parecería... Y en ese sentido hay que respetar el reglamento. En segundo lugar, y que hay algo que lamentablemente no se está discutiendo, no estamos en un proceso de transición normal. Aquí están pasando unas cosas que van a afectar al país y al Partido Popular. La Junta de Control Fiscal se reúne el próximo viernes. ¿Por eso el reglamento obliga a salir de David Bernier? Eso lo discutirá mañana la Junta. El reglamento... O sea, hay una gran diferencia entre ser presidente del Partido Popular y ser candidato a gobernador. Ser presidente del Partido Popular lo establece el reglamento. Ser gobernador lo establece la Comisión Estatal de Elecciones por los procesos. El reglamento del Partido Popular dice que el presidente se escoge por una asamblea de delegados o por una primaria. El amigo David Bernier no fue por ninguno de esos procesos. El reglamento dice que en el año de elecciones el candidato a la gobernación asume las funciones de presidente hasta que termine el proceso electoral. ¿Qué propone Aníbal Acevedo? ¿Qué propone Aníbal Acevedo? Yo te puedo decir que dándole pensamientos, dándole cabeza al tema... ¿Cuál es la solución, Aníbal? Yo voy a traer unas propuestas que voy a estar discutiendo. Las he estado discutiendo con algunos miembros de la Junta de Gobierno. Unas propuestas de transición para que atiendan las siguientes cosas. Número uno, que se respete el reglamento. O sea, el Partido Popular es un organismo cuasi-público. Recibe fondos públicos. Tiene una representación en la Comisión Estatal de Elecciones. Si tú no cumples con tu reglamento, estás fallando en la ley. Pero si se le dan votos de confianza en la Junta... Respetar el reglamento. Número dos, que fue lo que me interrumpió. Respetar ese reglamento es sacar a David Bernier. Respetar el reglamento es hacer una interpretación que nos permita hacer una transición ordenada. Transición es sacar a Bernier y poner a otro. Respetar el reglamento es hacer una transición ordenada. El propio David ha dicho que quiere una asamblea en febrero. Él mismo lo ha dicho. Pero el temor es que se encaríñe con el puesto y se encaríñe con él. Aquí hay que respetar el reglamento, que es la ley del partido. Vuelvo y repito, estos partidos residen fondos públicos. Pero son los que deciden el presidente. Como reglamento. La Junta de Gobierno no tiene el poder de decidir mañana que Ferdinand es presidente. ¿Quieren que la asamblea sea inmediatamente? No, no tiene ese poder. Es importante discutirlo porque hay gente que piensa eso. La Junta de Gobierno no tiene ese poder. La Junta de Gobierno no puede decir mañana, David, te vamos a hacer presidente hasta febrero. De la misma forma que no podría decir Carmen Yulín, ni podría decir Eduardo Batia. Él tendría que exponerse como cualquier otro interesado. Obviamente tendría que darse un proceso, que es lo que yo entiendo que él quiera hacer, si quiere aspirar a la presidencia, en ese sentido tiene el perfecto derecho. Ahora, en el intérvalo, nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal, tenemos un informe de Task Force del Congreso de los Estados Unidos. Yo personalmente, a iniciativa mía, he estado hablando con congresistas amigos, algunos de ellos miembros de ese Task Force, ver de qué forma uno tiene información, qué es lo que se va a decir. En este intérvalo, mientras estamos en esta conversación, el gobernador electo va a presentar un plan fiscal. Un plan fiscal que nos va a regir por cinco años, que puede convertir en prácticamente académica las próximas elecciones. El Partido Popular tiene que crear un mecanismo paralelo para atender esas situaciones inmediatas, particularmente del escenario de Washington, y tiene que crear un mecanismo que nos permita convocar una Asamblea General en un tiempo razonable y de la forma más abierta y participativa. En la última reunión... Para que tú sepas, Yolanda, la última vez que la Asamblea General del Partido Popular se reunió, fue en el 2011. Sí, sí, en el 2011. Pregunto, antes de que se nos hagan el tiempo. Ustedes oyen el reclamo de muchos líderes diciendo que hay que escuchar la base. El Consejo General apenas se ha reunido en los últimos cuatro años. Antes de que se nos vaya, es que varios alcaldes dijeron en la última reunión que hubo con Bernier que usted estuvo llamándolos, y eso quisiera verificar si eso es cierto. Yo he hablado con dos alcaldes. No, llamándolos para qué? Para eso? Para hablar de esta situación, para tener esta... No para buscar la presidencia. Para tener esta conversación. Nuestro Busque Nacional El Yunque provee servicios. directos a ocho municipios del área noreste de Puerto Rico. Sus recursos hídricos y recreacionales son los más notables para un 20% de la población del área y para más de un millón de personas que lo visitan anualmente. Servicios ecológicos, sociales y económicos integran una oferta que necesita atemperarse a factores tales como cambio climático, población y desarrollo económico. En Chrysler 65 te hablamos claro de principio a fin. Tu Chrysler Jeep Dodge or Ram en Autogrupo Chrysler 65 de Infantería Río Piedras. Eh, disculpe señora, parece que hubo una equivocación. Buenas noches. ¡Seguimos! Puede ser feliz cuando tu plan de salud viene con todo lo que necesitas. MMM, somos Medicare y mucho más. MMM, 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 MMM. ¡Bienvenido! Y por llegar puntual, a pesar de los tapones. ¿Pues yo tapón para llegar o no? Bueno, había un poquito de tapón, pero no tanto como esperábamos. Sí, sí, no ha llovido tanto. No ha llovido tanto. No, no ha llovido. Oye, Carlos, empezando con un tema light. ¿Qué le pareció todo este asunto de la representación olímpica de Puerto Rico y el debate que se ha dado si estamos invirtiendo el dinero adecuadamente o no debemos de igual, o si debemos invertir más, o no debemos invertir más? ¿Cómo lo ve usted en toda esta discusión? Yo lo que veo siempre que he visto en el Comité Olímpico, en las actividades, cuando hay fuego fuera de Puerto Rico, que hay más gente que no son atletas que van a costa del gobierno de Puerto Rico que los atletas. Y eso, los gastos que se exceden, se exceden en los gastos los que van, se unen. Y que eso es su... Los colados. Viven de eso. Los colados. De ir a las actividades deportivas pagadas por el gobierno de Puerto Rico y realmente lo que hacen... Estaban dos o tres coches y detrás de ellos un... Exactamente. Pero se hacían una... El plebiscito en las pasadas dos semanas, la estadía cogió una pela luego de la medalla de oro de Mónica. No, no, no. ¿Seguro? No. La gente sabe distinguir la gimnasia de la magnética. Carlos, por la puertorriqueñidad. No, 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 no. No, no. La gente... Los puertorriqueños son más inteligentes de lo que tú creas. Y saben distinguir de la gimnasia de la magnesia. Una cosa es los deportes. Todo el mundo estamos de acuerdo. Yo vi los tres juegos, los últimos juegos, los cuartos finales, los semifinales... ¿Se los disfrutó? Oh, sí. Y estaba... ¿Y se sintió orgulloso? El primer juego, seguro que sí. El primer juego, yo me di cuenta, ella va a ganar. ¿Por qué? Porque la determinación en toda competencia, lo más importante es la voluntad de triunfo. Y ella se le veía en la cara la voluntad de triunfo. Y ella estaba reaccionando como una verdadera campeona. ¿Pero usted celebraba porque era Mónica o porque era Puerto Rico? Por las dos cosas. Por las dos cosas. Por las dos cosas. Y hay otra cosa. Me ha sorprendido muy positivamente la actitud de ella, que fue la primera... Porque aquí hay un grupo de mezquinos que estaba negándole reconocimiento a Gigi Fernández. La primera... El primer atleta puertorriqueño en ganar medalla de oro en Olimpiadas Mundiales fue Gigi Fernández. Dos ocasiones. Ah, pero como estaba con el equipo... Con el equipo de Puerto Rico no pudo haber ganado. ¿Por qué? Porque no iba a tener una compañera de doble, tan buena como Marillo Fernández, para poder ganar la medalla olímpica. Y la mezquindad politiquera. Porque los que dicen, ah, no mezclan la política con el deporte. Son los que la mezclan continuamente. Continuamente. Y a pedirle, no. Todos los puertorriqueños, estadistas, estadolibristas, es más, los que no se meten en política, disfrutan. ¿Cómo no vamos a disfrutar el triunfo? Y yo los disfruté también los de Gigi Fernández. Pero aquí algunos... Ah, no, porque compitió con el equipo de los Estados Unidos. Eso es introducir la política en el deporte. Pero acá el treno, ¿qué le da más alegría? ¿Que lo gane con la bandera de Puerto Rico o con la bandera de Estados Unidos? Ah, no, bueno, seguro. ¿Acá el treno? ¿Qué le da más copia? Es que primero uno es el pueblo que uno es. Después del Estado, del territorio, y después de la nación. ¿Usted es puertorriqueño primero? ¿Ah? ¿Usted es puertorriqueño o americano primero? Las dos cosas, puertorriqueño y americano. Yo soy sumamente orgulloso. ¿Pero cuál es primero, puertorriqueño? Los dos. Yo me siento muy orgulloso de ser ciudadano americano. Yo sé. Por eso. Y también. Me siento muy orgulloso de ser puertorriqueño. Es más, espérate. Y yo estoy seguro que yo tengo más costumbre y más cosas boricuas y del patio que muchos de nosotros que no son estadistas. ¿De un Carlos? Yo creo... Mira, eso de que la cultura... Mire, la cultura nunca cambia por los cambios políticos. La cultura cambia por las poblaciones. Si nosotros, si aquí fuera, en vez de 3 millones, ahora somos 3 millones 5, por ahí 3 millones 6, 3 millones 4. Si fuéramos 360 mil y hacíamos, convertíamos en Estado, pues podíamos perder la cultura porque pedían a venir aquí más de afuera que los que aquí viven. Pero mientras aquí seamos más, mira, no vamos a seguir celebrando las fiestas patronales, vamos a seguir yendo a las iglesias que vamos, portándonos con los vecinos, con las familiares como nos comportamos siempre. Eso no... ¿Usted coincide con Jennifer González que si Puerto Rico adviene a la estadidad, perdemos el Comité Olímpico de Puerto Rico? No, no, no necesariamente. Yo creo que no. ¿Hay algún Estado que lo tiene? No, 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 pero Hong Kong lo tiene. Pero Hong Kong no es parte de Estados Unidos. Pero cuando pasó a ser parte... Y Estados Unidos pone sus reglas. Es la misma vaina, es la misma cosa. Cuando pasó a ser parte de China, lo dejaron de generar. Si queremos hacerlo y el Comité Olímpico de los Estados Unidos está de acuerdo, lo podemos seguir haciendo. Pero... Y podemos hacerlo. No veo por qué no, pero mira, eso no está en la misma, al mismo nivel... Pero usted cree que no... A ver, eso no está al mismo nivel de importancia. Estamos de acuerdo, pero... Pero no, para el pueblo de Puerto Rico, como lo es el derecho al voto, el derecho a representación, el derecho a participar en las decisiones de la nación, de la cual soy ciudadano, y el derecho a la igualdad. Pero no será fácil conseguir una dispensa para que Puerto Rico sea el único Estado de los Estados Unidos que tenga Comité Olímpico. Puede, porque ya, como ya lo tenemos, es más fácil. Pero, bueno, digo, eso no puede ser consideración para lograr la igualdad política y la igualdad económica. Eso no puede ser consideración. Don Carlos, estamos, digo, no sé si podemos cambiar un poco el tema, pero estamos a pocos días de que el presidente Obama nombre los miembros de la Junta de Promesa. Ese es un tema muy importante. Mira, en Economía 101, yo aprendí algo que no me explico porque aquí no se dan cuenta de eso. Aquí nosotros tenemos la base contributiva de Puerto Rico, ¿verdad? El 40% de la base contributiva de Puerto Rico. ¿Quiénes producen ese producto interno bruto? Las empresas foráneas y ahora con los multimillonarios. El 40%. ¿Y cuánto pagan? 4%. El 60%. ¿Quiénes son? Nosotros. El pueblo. Las pequeñas empresas. La clase media. La clase trabajadora. Los maestros. Los policías. Las enfermeras. Los médicos. Los plomeros. Los electricistas. Entonces, esos son el 60% que produce el 60% de lo que es la base contributiva de Puerto Rico. Y eso, empiezan a pagar, después de 20 mil dólares de ingresos, empiezan a pagar como un 7%. Llegamos hasta 35%. Hasta 35, 36%. Hasta 39. Hasta 39 ha llegado. Y entonces, los de afuera, las foráneas, a 4%. Y el 40%. Por eso es que hay tantas contribuciones. Las contribuciones de consumo son las contribuciones más onerosas para el pueblo. ¿Por qué te traes este tema? Porque ese es un planteamiento muy duro. No, porque lo siguiente. Para mí, a mí me preocupa que no nos demos cuenta de una cosa bien sencilla. Es decir, toda comunidad, toda sociedad que quiera echar hacia adelante, quiera progresar su economía. Y esto lo aprendí yo en Economía 101. Mira, que debe, ¿qué tiene que hacer? Proteger y viabilizar las inversiones y los negocios de las pequeñas empresas. De proteger a la clase media contributivamente, aliviarle las cargas contributivas a la clase media y a la clase trabajadora. Y aquí, a esos son a los que nos tienen ahorcados. Y todos los beneficios son para los de afuera. ¿Cómo puede ninguna sociedad echar hacia adelante? Dándole todo al que viene de afuera, al que, de los estados o del exterior, a los multimillonarios, no solamente a los Estados Unidos. La ley 20, la ley 22. Eso no fue lo que hizo Luis Fortuna. Yo lo critiqué. Ah, y peleé internamente en el partido. Y lo critico, lo sigo criticando. O no, porque eso, ¿a cuente qué? ¿Por qué no a los nuestros? Vamos, mira, hay que aliviar la carga contributiva. Y el disparate de 11% de contribución de consumo, del IVU, que se está manteniendo el impuesto a los bienes muebles, el primero de enero, en mitad de Navidad. Eso es que, o reducirlo sustancialmente o quitarlo. Y con la contribución a las empresas foráneas, poniéndole, bajando del 90% del crédito contributivo a 70%, van a pagar 12% en vez de 4%. ¿Sabes cuánto? Recaudamos como 4 mil millones de dólares. Y no se van nada. Y no se van. Porque no se fueron cuando yo se los impuse. Licenciado, pero el problema es que esa base depende de rentas internas allá. O sea, esto ha pasado como aborradar. No, no, espérate. Esto ha pasado, perdón. Tú estás hablando de otros... Estoy hablando de lo del 4% para lo de la foránea. Ese es otro 4%, espérate. Ok. Hay dos 4%. Bien, vamos. Uno es el 4%... Legislado por los otros. Uno es el 4% de las contribuciones sobre ingresos, que es lo que ellos se ganan neto. Y ese, porque lo que tienen son 90% de crédito contributivo, que yo se los impuse. Ah, y se iban a ir. Hernández Colón por lo menos lo dejó el 90. Yo lo bajé, yo era el 90, 75, 65, 50, y después pagaban como... Pero entonces quitaron a los demás. Pero esos están ahí y no se fueron. Cuando yo estuve, no se perdió un solo empleo en los 8 años. Fue cuando se le impusieron contribuciones y fue cuando más creció la industria electrónica. Pero ¿cuál es el tratamiento, don Carlos? ¿Cuál es el tratamiento? Que en esta discusión que viene ahora con promesa, se traiga ese tema y se le impulga un nuevo cargo. O sea, aumente esa imposición. Seguro que sí. La disputación a ellos. Oh, sí, definitivamente. Que ahí hay dinero para ir pagando. Lo voy a llamar para hablarle estadía y para hablarle del voto presidencial. ¿Cómo no? Y para hablarle de la campaña presidencial. Quedar un montón de temas. Sí, yo encantado de la vida. Pero... Ese es el tema favorito. Gracias. Ferdinand Pérez y Alex Delgado visten de la esquina famosa. Sistema TV informa. Te trae los datos y análisis que necesitas para mantenerte bien informado. Lunes a viernes a las 7. Solo por Sistema TV. En Chrysler 65 te hablamos claro de principio a fin. Tu Chrysler Jeep Dodge or Ram en Autogrupo Chrysler 65 de Infantería Río Piedras. La condena por guiar borracho no es solo tuya. Culpable. Guiar borracho es un crimen. Serás arrestado. Disculpe, señora. Parece que hubo una equivocación. Buenas noches. ¡Seguimos! Puedes ser feliz cuando tu plan de salud viene con todo lo que necesitas. MMM. Somos Medicare y mucho más. MMM. Es el más que yo quiero. Bueno, regresamos aquí. Estamos conversando con el exgobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, de temas importantes sobre el futuro del país. Y dejamos sobre el tintero el tema de lo que... ¿Cómo usted ve, gobernador, que se va a... ¿Cómo se va a resolver esta discusión interna dentro del Partido Popular sobre el futuro ideológico? ¿Cómo vamos a resolver este problema interno de saber hacia dónde se va a encaminar el Partido Popular? Estar reorganizando el partido y ya con los representantes de los populares, de la base completa de los populares, representándola, determinar cuáles son las posiciones ideológicas y las posiciones sobre todos los demás issues importantes que existen, que eso venga de la propia base y entonces que los líderes sigan lo que la base ha determinado. Ahora bien, los líderes tendrán la oportunidad de exponer ante la base lo que ellos creen. Y es de luego de ese debate interno donde se van a tomar unas posiciones. Porque el Partido Popular en sus valores tiene uno que es bien importante y determinante, se llama el Partido Popular Democrático. Y democrático quiere decir inclusivo, participación de todo el mundo, pero decisiones por la mayoría. Y entonces todo el mundo sigue lo que decide la mayoría, teniendo todo el mundo oportunidad de participar en la decisión. Esa es la forma, voy a entrar en el tema para terminar con promesas, pero ya que está en este tema. Esa es la forma de resolver este impase interno de este gran grupo de independentistas populares y de estadistas populares que existen, que parece que ya no pueden convivir. La solución a ese problema suyo es ir a la base, que la base define cuál es el futuro y que todo el mundo sigue esa instrucción. Exacto, ir a la base, que no quiere decir la base suelta por allá y sin que se le oriente y se le lleven las posiciones, pero que después de eso ellos sean los que decidan. Pero una cosa es la base en Puerto Rico, de lo que quiere que sea, vamos, la definición del Partido Popular, y otra cosa son las decisiones de promesa y las peticiones que se están haciendo a las Naciones Unidas, o las demandas que se están haciendo a las Naciones Unidas con Estados Unidos y promesa. O sea, uno puede pedir acá, pero lo que está haciendo Estados Unidos marcha distinto a lo que quisieran los populares. No, 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 no. Porque a lo que tú estás refiriendo es a que luego de que la, bueno, la Asamblea General, que yo creo que ya se pronunció, determinó a base de lo que se planteó allí por muchos puertorriqueños, pero el gobernador por primera vez va y hace una exposición de una violación del pacto por el Congreso. Entonces, a la luz de eso, le dice a Estados Unidos, ustedes tienen que sentarse a la mesa a bregar con este problema con Puerto Rico. Y Estados Unidos dice, sí, pero no solo a base de independencia, sino a base de integración, que es estadidad o libre asociación. ¿Qué es esto de libre asociación? Porque eso está definido en las propias resoluciones de las Naciones Unidas. Hay dos tipos de libre asociación. Hay el tipo Mariana, hay el tipo Micronesia, las Marshall Palau. El tipo Mariana es el mismo que tiene el Estado libre asociado. Lo único que la forma en que se dio Mariana fue distinta a la forma que se dio el Estado libre asociado, pero ambos son Commonwealth. Y por acá están los Estados libres de la Micronesia, está Palau y están las Marshall. Estos son los estados que constituyen repúblicas asociadas, porque están en una relación con los Estados Unidos, donde ellos pueden separarse en cualquier momento, porque eso es un elemento esencial de esas armas, donde no tienen los programas federales como lo tiene el Estado libre asociado. No tienen tampoco la ciudadanía de los Estados Unidos. Ahora, es un tipo de relación que reconoce el derecho internacional y que ha aplicado los Estados Unidos. También lo del Estado libre asociado Commonwealth para las Marianas y para Puerto Rico. Ambos tienen resoluciones de Naciones Unidas reconociéndole. Ahora, el problema que crea promesa, ¿cómo se brega con eso? Bueno, ¿quieren que siga ahora? No, no, le quiero preguntar entonces, para que lo integre al análisis, ¿Estados Unidos nos está dando algún mensaje sobre su situación con Puerto Rico y su relación? ¿Hacia dónde se debe dirigir? ¿Hacia dónde debe dirigirse? ¿Si hacia las Marshall o hacia las Marianas, como usted está planteando, en términos de relación de soberanía? Es un mensaje abierto. Es a todas las alternativas que reconozcan las Naciones Unidas. Pero recuérdense que libre asociación se desdobla entre el tipo de libre asociación de la Micronesia y el tipo de libre asociación de la María. Pero hay un mensaje de Estados Unidos. Bueno, pues que incluye todo. Con promesa hay un mensaje. Bueno, pero es que lo de promesa es una violación y requiere una rectificación y con eso hay que hablar y bregar. Ahora, y esto es a lo que yo quería llevarlo, porque aquí esto no se ha visto claro, y quizás esta es la primera vez que se le explica al pueblo. Bajo promesa, el tiempo que dure el plan fiscal que va a establecer promesa, no puede haber un cambio de estatus. O sea, por un cambio de estatus, lo que yo quiero decir es que deja de ser Estado libre asociado y se convierte en estadidad. O deja de ser Estado libre asociado y se convierte en un Estado como lo de la Micronesia. Eso es cambio de estatus. No se puede. Y por qué no se puede. Y por qué no se puede. Y ahora yo les explico. Porque promesa va a establecer un plan fiscal que bajo la ley federal tiene un mínimo de duración de cinco años. Pero que en la realidad, los economistas que más han analizado esto, se dan cuenta que esto va a ser de ocho a diez años que va a durar esto. ¿Cuál es el pilar fundamental? La columna vertebral de un plan fiscal. Los ingresos, los recaudos, con qué es que se van a pagar los gastos. Entonces, ¿cuál es la base bajo la cual se va a establecer el plan fiscal? La base es la autonomía fiscal de Puerto Rico. Si esa es la base, entonces tú no puedes introducir un cambio de estatus. Inestabilidad. Que le lleve la mitad de los recaudos. Y por eso, cualquier planteamiento de estadidad que venga durante este periodo de promesa. O de cambio de estatus. Pues no va a poder progresar. Por eso Arnold Hatch dice lo que dice. Por eso, porque es fundamental. Ese plan fiscal depende de la base contributiva de Puerto Rico. Y eso hay que mantenerlo. Estados Unidos le mintió a la ONU cuando le dijo que en Irak había armas de destrucción masiva. Derrocaron un gobierno en Irak. Y luego resultó que no había nada. No pasó nada con Estados Unidos. ¿Usted cree que realmente a Estados Unidos le preocupe la ONU y su posición sobre el caso de Puerto Rico? O sea, ¿se puede presionar a través de la ONU cuando la ONU parece ser algo irrelevante para Estados Unidos? Eso ha tenido distintas etapas. La preocupación. Yo creo que ahora está volviendo a renacer una preocupación. Pero déjame decirte al grado de preocupación que tenían los Estados Unidos con esto. Cuando yo salí electo gobernador la primera vez, George Bush padre era el embajador de los Estados Unidos a las Naciones Unidas. Yo, gobernador electo, electo todavía no en funciones, me invita George Bush padre a reunirme con él allá en Nueva York para ver cómo vamos a bregar con los planteamientos que nos están haciendo aquí sobre Puerto Rico. Así de importante era eso en aquella época. Ahora son otros 20 pesos. Ahora son otros 20 pesos. Pero está empezando a levantarse. Está empezando a levantarse. O sea, no es descartable que los Estados Unidos, frente a una realidad, que es la realidad de promesa, es que aquí nos van a invadir el gobierno propio por 8 a 10 años y eso es muy serio. Entonces, ¿cómo es que yo veo el futuro? Yo veo el futuro que hay que hacer un nuevo ejercicio de autodeterminación. Pero que eso hay que hacerlo cuando eso pueda tener las consecuencias que se quieren, que sea o el cambio de estatus o las modificaciones esenciales al Estado Libre de la Sociedad para que no vuelva a pasar esto de promesa. Gobernador, gracias. Ha sido un privilegio conversar con usted. A ver si podemos hacerlo más a menudo. Gracias a ustedes. Que tenga feliz Navidad. Gracias. Que tenga una feliz Navidad. Se quedan muchas preguntas en el tintero. Qué pena. Sí, sí, sí. Qué pena. No tenemos más tiempo, pero nada, programamos algo el año que viene. Vale. Vale. Este programa llegó a ustedes gracias a Infinity, Medicare y mucho más. Café Mami, Senior Mortgage, Autogrupo y televidentes como usted.